Una vez que lo escuches, estarás tarareando al instante. Melodías y letras adictivas. Este verano, escuchamos en todas partes el sencillo 7-Feed. Lato, del miembro de BTS, Jungkook, lanzado el 14 de julio. Lunes, martes, miércoles. Cada día se tiñe de un color brillante. No, quiero teñirlo más. ¿Cuál es el encanto de Guku que te hace pensar? Ken Kagaya, un escritor amante de los hombres guapos y la música, explica. Logros históricos de BTS. Hoy en día, el avance y el éxito mundial de los artistas coreanos es algo común. ¿Podemos decir que el mundo ha alcanzado a Corea? El mapa musical mundial continúa actualizándose debido al auge sin precedentes del K-Pop. La chispa definitivamente fue BTS. Su tercer álbum, Acento Acento Love Yourself Swantir, lanzado en 2018, se convirtió en el primero en la historia del K-Pop en alcanzar el primer puesto en la lista de álbumes de Estados Unidos. Hot 200, desde entonces, han logrado logros históricos uno tras otro, incluida su canción representativa Dynamit, que encabezó la lista de sencillos, Hot 100, en 2020. Las canciones de BTS te resultan familiares sin importar lo que escuches, e incluso se han convertido en un nuevo estándar para el pop estadounidense. El anuncio de una pausa temporal en 2022 conmocionó al mundo, pero las actividades en solitario de los miembros despegaron. En abril de 2023, Like Crazy de J-I-M-I-N y Seven, Fit, Lato, de Jungkook encabezaron la lista de sencillos el 29 de julio, respectivamente, por primera vez. Escucha, Seven, Fit, Lato. A nivel genético se ve en, Fit, Lato, es una canción estadounidense muy moderna. Producida por Andrew Watt, quien ha trabajado en canciones para Justin Bieber y Post Malone, la canción es un tema pop y alegre. El vídeo musical es coprotagonizado por el popular actor coreano An-Sou-He y está lleno de sombras vívidas propias de la canción solista de Gook. Todo en él, desde estar bajo el agua hasta ser llevado por los servicios de emergencia, es genial. Revise este vídeo musical y escuche la canción con una suscripción. Si caminas por la ciudad, escucharás frases como lunes, martes miércoles, de esta canción por todas partes. Es como si estuviera grabado en nuestro subconsciente y creo que ya estamos escuchando esta canción a nivel genético. Gook, el vocalista principal y miembro más joven de BTS, celebró su cumpleaños el 1 de septiembre, cumpliendo 26 años. Espera, ¿ya tienes 26 años? No, ¿debería seguir pensando que soy tan viejo? Todo el mundo envejece aunque guarde silencio. Esa sensación de ser el niño más pequeño, tan amigable y adorable, nunca cambiará. De alguna manera me recuerda a Takanori Iwata, Cuyo personaje más joven en Sandaime J. Soul Brothers From Exil Tribe sigue siendo amado. Goku es tan lindo que no puedes evitar pensar en él como lindo, pero sus abdominales están abultados y el tatuaje en su brazo derecho tiene un espacio enorme. Sin embargo, ese sentimiento de ser el niño más pequeño no es solo un juego sucio, sino un delito. Pero, firma grabada en la obra, quizás sea por el buen sonido del nombre, Jungkook, Jungkook, murmuró como un mantra una y otra vez, queriendo repetirlo una y otra vez. Es tan adictivo, posiblemente incluso más musical que las canciones solistas. Aunque todavía está en sus inicios como solista, ya cuenta con la presencia de una gran estrella. Espero que lancen su primer álbum titulado Jungkook lo antes posible. Lo mismo ocurrió con el primer álbum de la cantante británica Dua Lipa, 28 años, 2 mayor que Guk, que saltó a la fama mundial. Creo que cualquier estrella del pop destinada a una verdadera fama mundial tiene derecho a que su nombre esté grabado en su obra a modo de firma. Cuando piensas en el estatus de estrella de Guk, probablemente también puedas compararlo con Harry Styles en términos de íconos pop. Harry, quien contaba con una popularidad similar a la de un ídolo como miembro del grupo vocal masculino británico One Direction, tiene actualmente 29 años. En la 65ª edición de los premios Grammy de este año, su último álbum, Harry's House, fue nombrado álbum del año. En ese momento, se convirtió en una nueva estrella del pop a la par de David Bowie. Al ver el vídeo transmitido de la ceremonia de premiación, vi que Harry no parecía arrogante, era sincero. Goku es una persona de buenos modales, pero las estrellas del pop actuales se caracterizan por su apariencia saludable y de buen comportamiento. Los tiempos han cambiado con respecto a la escena musical del pasado, cuando gobernaban estrellas de rock escandalosas y enfermizas. Guk, quien derrite a los fans con sus apasionadas letras de susurros de amor todos los días durante una semana en Seven Feet. Lato, es una nueva estrella de la nueva era. Al igual que Harry, ha pasado de ser un ídolo de grupo a convertirse en un artista solista, y está cerca el día en que se convertirá en el primer artista de K-Pop en ganar un premio Grammy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!